Tío, Rosalba ¡Oh! ¡Ay, maluco! Es parte de mi ser, mis palabras Estás aquí atocando el centro de mi alma ¿Cómo no hay dos sesiones finales? ¡Tengo mi final! ¡No sabes para un amor! ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! ¡Ahí está! ¡No! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vuelvo a repetir a las señoras, chicos y chicas que están parados delante de las mesas, por favor a todos los niños, adultos que están bien con el celular ahí por favor, respeten a los que están sentados, gracias ¡Buenos días! Vuelvo... ¡Los días! Subtítulos san jej ¡Bienvenidos más! Sí señor, la plataforma lumínica Solamente El egresado y su familiar Me lo acompañó, por favor Acá nos dicen que puede también Algún familiar que esté presente Que pueda bailar un poquito de un poquito Bueno, lo hacemos entonces Una vez que nos dan el ok Javier González y los chicos ¡Cambiamos Javier! Sí señor el momento especial para la fotografía también, con algún otro familiar que haya venido a compartir esta noche los muchachos de Felproducciones Fabián González, Julio Alfredo, Raúl Julito muy bien que se realiza por supuesto de esta manera al aire libre en un lugar tan amplio y en un lugar muy particular por supuesto como es este gran Estadio Martín Bucifalcón de Margarita Bucifalcón así que bueno estamos esperando en un lugar tan amplio y en un lugar tan amplio todos de lado y la decoración para las fotos detrás de la mesa por favor chicos detrás de la mesa todos una copita cada uno por favor chicos y quédense ahí porque vamos a buscar las fotos lo tomen todavía no brinden en el timing pronto que nos dicen cuando están faltan las copas ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? un recorrido espectacular espectacular y arriba la prueba de 2022 ¿está bien? ¡Jabez en 2023! ¡Los fiestas de ustedes! ¡Jabez! 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 Bueno, estamos disfrutando de una gran noche de recepción con todos los chicos egresados. La verdad que es una noche hermosa en este Club Municipal que hoy recibe a todas las familias, a todos los egresados de 2023, de todas las escuelas secundarias. Así que muy contentos. Saludos. Bueno, muy feliz de que haya salido tan lindo de esta recepción 2023. Todo el trabajo que se hizo a través del municipio, bueno, refrescado, tiene una fiesta tan linda. Así que muy feliz y bueno, que lo disfruten los chicos. Solamente después voy llamando al otro quinto. Vamos a esperar. Esperamos. Ahora sí, a bailar a disfrutar de la noche porque se viene toda la música del DJ Agus Mendoza para bailar, disfrutar y caerán 12 puntos de la promo 20, 23 Agus con el Twitter Micro ¡A la música DJ! 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 ¡Gracias! 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 Vení toda la noche al escabio Dicen que me tragué de más y me puse en estado Dicen que me tragué de más y me puse en estado